Ya no puedo ocultar Este amor que por ti siento Cada que te veo pasar De celos yo estoy muriendo Tú sabes que es por ti Lo que yo estoy sufriendo Pero no te importo yo Piensas que no soy sincero No soporto ni pensar Que tengas alguien por ahí Que disfrute del manja De tus caricias y besos Déjame entrar en tu vida Ábreme tu corazón Que quiero ser para ti Como una bella canción Yo puedo hacerte feliz Pues mi amor es verdadero Déjame amarte sin fin Ven aquí que yo te espero Dame la oportunidad De poder demostrarte Lo que yo en mi corazón Guardo solo para ti Dame la oportunidad De poder conquistar Ese amor que llevas de entero Que nunca ha sabido darme Dame la oportunidad Dame la oportunidad De poder demostrarte De poder demostrarte Lo que yo en mi corazón Guardo solo para ti Dame la oportunidad Dame la oportunidad Dame la oportunidad De poder conquistar Ese amor que llevas de entero Que nunca ha sabido darme Dame la oportunidad Dame la oportunidad De ser parte de tu vida De vivir juntos tú y yo Hasta el fin de nuestras vidas Gracias por ver Gracias.